Cántate, cántate Una noche Una noche Una noche Quiero prenderte Mi corazón Mi corazón Mi cuerpo es sirena Que yo vuelvo a ser sirena Quiero prenderte Mi corazón Soy unido Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiero prenderte Cuatro Quiero prenderte Quiero prenderte Quiero prenderte una mano una mano ahí la mano ahí la mano ahí la mano mira ah el puntito blanco el blanco acá hay una mano acá mira acá mira acá a un muerto l un muerto y muerto y muerto mi muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!